Música Hola que hace Bienvenido y bienvenida Apurate que nos cayeron gotas Hola Como que mosca Hola que hace, mire Se nos vino el papa Papayazo de agua El papa Hola que tal como estamos Papayazo de agua El papayazo de agua El papayazo de agua Buenas como están Buenas las tengan por ahí Buenas Heran Ah si, Golo Hola Golo Miren para que nos están tomando fotos Esos son rayos ultravioleta Que vienen incorporados al video No pueden partir Son los efectos visuales Efectos visuales Bueno entonces Nos venimos de nuevo Oiga Vamos con Miren nos estamos arriesgando Que nos caiga un Como decía mi abuelita Un monazo Dios Ahí decía mi abuelita Un monazo Dios El agua es buena para las plantas Las plantas Las plantas Miren Boris Me pasma con su sabiduría Me abrumas Le decía la Juana Chepe Me abrumas Le decía la Juana Chepe Ay que palabras Estas más finas No que si me abrumas Me abrumas Le decía Ay que palabras No que si me abrumas No que si me abrumas Parejos son buenos Entonces Venimos a una dinámica Que trae nuestro Querido Inclito Señor Rescribimos Señor Pasiva Taran 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 Le cerramos Así ve Taran Pum Taran ¿Qué impacto más grande de este video? Se quedó marcado en todas sus vidas Entonces Marvin ¿Cómo es la cuestión? ¿Aquí ya voy a quitar? Sí ¿Ves qué bola traes? Apesurado era un día penoso En el canal Marvin ¿Qué te pasa? Miren La idea está ¿Verdad? ¿Qué idea? ¿Qué idea? No Es que me olvido Es que me viene olvidando De qué rato Pero Vamos a poner Alguna ¿Cómo verdad? Pues para esta Todo bien Este Aquí vamos a poner alguna palabra Del grupo El grupo Contrario El grupo Lora La dinámica consiste en que Van a haber dos grupos De tres El grupo va a poner una frase Una palabra O un Tres y de cuatro Cualquier cosa va Entonces se va a poner atrás de La pareja contraria Con la frase Y el otro le tiene que hacer Y el otro le tiene que hacer El grupo le tiene Todo el grupo Todo el grupo le tiene que estar ayudando allá A tratar de adivinar Sin mover la boca O sea, sin nada Solo por Todo el grupo le tiene que hacer Mica Va a adivinar Mica Mica Va a adivinar El que está en medio Va a adivinar El que está de espalda El que está de espalda A la espalda Vamos a hacer una prueba de sonido Está así, déjeme. Voy a poner yo. Ah, ya viene el agua. No me da chance. Parece que va a llover. Vamos en el estudio. En el estudio. Muy, muy este, muy... Háganle más de usted a la chila. Ah, está bueno. Puntas, tacones. Tiene que hacer porque solo es uno. Ajá. Porque no es tacones, la palabra. Es tacón. Así es. Se nos viene el agua. Tacones, pum, tacones. Un, pum, tacones. No, el de abajo. Ah, así va. Ya ves, te dije. Ahí viene el ver. Se vino el agua. Se vino el agua. A mi casa se me hace. A donde adentro? A donde adentro? Ahí en el estudio. En el estudio. Muy angustito. Sí, le voy a hacer mi lámpara. Se quiero. Se quiere que la use ya. Te iba a la camina a Mali. Pero va a ser mala onda. Nos vamos para adentro. Vamos para el estudio. Vamos, que ya hay mojado los papeles. No nos dejó el agua. La mesa lleva. ¿A dónde lo vamos a hacer? ¿A dónde lo vamos a hacer? ¿A dónde lo vamos a hacer? Aquí. Bueno, nos trasladamos, nos trasladamos para, para... Para estudios. Para estudios. Te lo sentimos. Para estudio. Entonces nos trasladamos para el stage 4, el set número 4, porque el set número 2 y 3 está ocupado. Porque el 2 y 4 ya no nos quisieron prestar, el 2 y 4. Este es el set play observador de los chicos. Si es que TCS nos ha hecho las instalaciones. Nos pasamos para acá. Miren. Los amigos me dijeron, escribido. Apremiado. Habla con una amiga y le dice, esperate que a mi me gusta escribido. Y vieron que las chicas me preguntan conmigo. Porque veníamos en el carro y me dijeron, vos fuiste. Vos fuiste. Solo diciéndole una... Gracias. Quien es verde, el chilista. Agradeciendo a nuestro buen amigo, este... Estilista y maquillista profesional, este... Marvin González. Gracias a él tenemos buena luz. Gracias a él, porque nos ha proporcionado esto. Miren, esta. Nos ha prestado. Nos ha proporcionado esta. Tengo el teléfono de atrás y vamos a ver cómo. Ah, sí. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ahí va la selfie. Uno, dos, tres. Espérense, espérense. Ahí va la selfie. No sale. No sale. No sale. Ahí, ahí. Uno, dos, tres, ya. Ah, pero hay que alejense todos. A los que nos alejemos, no. Vayan, vayan. Entonces, gracias Marvin, este... Gracias a los penocinadores. Yo a todas las mujeres, yo les aconsejo que si vienen, bueno, las extranjeras, si vienen al país, pasan por el oculto y les ofrecen cupuzas de pescado, no coman chulas, por favor. No. Coman. ¿Por qué? Por nada. Dale, ve, ve. Él solito se ve. Es loquito, eh. Porque vamos a ver dónde ha huelido eso ahí. No. No. Es que no lo veo. Quiero ver. ¿Por qué? Sí, ve. No, no. Ahí es el que ve. Hola, sí, le va a hacer, mira. Ay. Sí, sí, sí. Sólo los que son leyendas lo comprenderán. Ey, ey, quieta. Déjame los pezones. No, 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 no. ¿Qué pasa? Entonces tenemos pendiente el juego. Agan bien y no miran aquí. Ah, como así está acostumbrado a editar los videos para... Esa es la última parte, bebé. Entonces despedimos. Es que como yo estoy en un... Bueno, como lo pudimos hacer en la dinámica de allá afuera, ¿verdad? Porque ya se dan cuenta que... Ya está lloviendo. Ya está lloviendo. O sea, esto continúa, pues, de todos modos. Así es. Así es. Mira qué. Los equipos. ¿Cuál? Real Madrid, Barcelona... Tres y tres van a hacer. Perdón. Yo siento que es la mayoría de los equipos. Entonces... Es como tres y tres van. No, puede ser de cuatro. Como ahí no importa. Ahí todos van. No veo. No veo. No veo. No, voy a ir a con nosotros. No, no. Voy a ir a con nosotros. Es que estoy mal y muy feo. Yo mentiré. Ya te he visto a un extremo, amigo. Mira. Estoy haciéndole aquí así. Pensé que todo iba a estar aquí. No, este es mi equipo. Mi equipo. Nosotros somos muy. En este video le damos saludos a Gurri. Porque seguramente... Ay, Gurri. Aquí vamos así. Ya vamos a ver. Ando aquí. Aquí. No, aquí vamos. No, aquí. No, aquí. No, aquí. Así es. Ajá. ¿Y aquí? Así. No, espérate que mamá. Yo la más grande que vos. Ajá. Ay, amiga. Si yo no te quiso de eso. No, no. Iguales son. ¿Quiénes? Iguales son. Sí, iguales son las dos. También ellas dos son iguales. No, no, no. Uy, tampoco le bajarán a Abraham. Ay. Ay, ya vengo. Esa es mi princesa. Ay, princesa. Es que yo la estoy viendo mucho así. Como un tambor. Mira. No ven en los videos como Marvy lo mira. Mi princesita. Cuando te veo que te quitan la camisa. Ella en el lunes. Y que tu adoro en el bolo que te están echando. Que te quitan el bolo. Ay, mira mamá. Miren. Voy a revelar. En cinco. Entonces ya no voy yo, ¿verdad? No vengas. No vengas. No vengas. No vengas. 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 Cinco y cinco. Va, pero cinco y cinco. Pónganse verde. Vamos a hacer. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? Mucha palabra. Divina. La metromón chula. Chulo. Primero uno. Primero uno. Yo voy a poner esa banquita. Que va a tomar a madre. Y por mi último madre esta. Cómo es el volado ese de... La chulita. La chulita parece un ángel. El caído del cielo. Lástimo que cae de acá. Vuela. Vuela. Era un chiste. ¿Qué era eso? Chistes. Era un chistecito. Espera, te lo voy a rin. Venga, por ahí. Esto tiene diferentes tonos de luz. Mira. Otra estrella es volada y le vas a tromolar. Tiene diferentes tonos de luz estas cosas. Mira que bonito. Yo lo estaba esperando como... No lo jugué, te escribió. Que bonita. Además de los que te mandaron de como 30 centímetros. Que te presteca el día. El que creo que es el que le incorporó a la máquina. Para no correr. Va a haber que escribir. ¿Pero va a ir a ese puerto? No, es que va a ir inventando sus palabras. Hay aves. Hay aves. Una bolna. Una bolna. Una bolna. Una bolna. Bueno, la dinámica que van a hacer es que van a escribir... ¿Cuántas palabras cada uno? Cinco. Cinco nomás. No eran más. No eran más. No eran más. No hay más papelón. Sí, hay más. Si quiero unas ocho cada uno. Seis. Seis. Seis palabras. Mucha palabra. Mucha palabra. Seis palabras, siento que es muy poquita. Es rápido lo van a hacer. Puede ser un objeto. Le doy más. ¡Bichos! Que sean diez palabras. Corten más papelitos. Espérame, no pongan todavía. Niños, empecemos a coquear más. Diez palabras. Muchas palabras. Otra. Otra página. Va a estar bueno. Un voladito. Vamos a ver. Se me va a apreciar. Vamos a ver las palabras que tenemos. Está inscribiendo. Ah, está buena. No. No. No, perdíguese. Gran padre. No. No. ¿Qué? No pongan palabras muy difíciles de decir. Muchas palabras. Daña Mayra nos anda sondeando ahorita. ¿Qué anda? Nos anda verificando. ¿Dónde está el problema? ¿Y los otros? ¿Ustedes no lo están haciendo? Allí lo hubieron hecho allí. Ahí cerquita. No. ¿Quién le trae aquí? Boris. Marvin. Brian. Nos vamos a despedir de este. Gordo. Aquí ve. Aquí bicho peña. Y nos vamos a ver en el próximo. No. Ya con la palabra. Con la palabra. Y no se les olvide una cosa bien importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Pongámoslo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones. Y hagan bien. La próxima. Las palabras. Vamos a ver las muchas palabras que están teniendo. ¿Quién bruto? ¿Quién? Este era el salibón. De la Tatiana. Para que usted nunca hacía. Espero que no veas, Marvin. ¿Cómo huele a esta en la mierda? ¿Con ustedes, Marvin? Muchas palabras. Muchas palabras. Muchas palabras. El Brian. Sí, haz otra palabra. Ya te vi el mal. Va a escribir un gran chambro. Pero yo te doy la boca, fíjate. Y besitos, fíjate. No, no. No. ¿Lo vean? No, no. No, no. Vaya, vaya, vaya. No lo voy a dejar, esto es un problema No lo voy a dejar, esto es un problema Lo voy a dejar aquí, o cubran a todas las espaldas Así, así ven